En este caso, quedando firme la oficialización de listas, el día 4 de marzo vence el plazo para que las diferentes agrupaciones presenten ante las juntas electorales partidarias el modelo de boleta. El 5 de marzo las juntas electorales partidarias oficializan ese modelo de boleta, perdón, lo aprueban y lo presentan hasta el 6 de marzo al modelo de boleta ante el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral corrobora esas boletas y se fija, las aprueba y fija la audiencia de exhibición de boletas para que posterior a ello queden oficializadas las boletas y los partidos puedan proceder al proceso de impresión. En cuanto a las autoridades de mesa, ¿todavía hay tiempo? Estamos a tiempo y de hecho vamos a poder aprovechar la oportunidad para invitar a todo aquel que tenga interés en inscribirse como voluntario para ser autoridad de mesa en los próximos comicios. Y las autoridades de mesa vamos a estar resolviendo y citando las autoridades de mesa, las designaciones y oportunamente las comunicaciones el día 15 de marzo. Así que a estar atentos. A estar atentos y reitero la invitación a aquellas personas que tengan interés y que no registren afiliación a algún partido político, sean mayores de edad y no estén afiliados a un partido político, tengan interés de formar parte del comicio en calidad de autoridad de mesa. Gracias. 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 Gracias.